Hola amigos, hoy vamos a aprender a dibujar el Astro Toilet Boss, el Astro Toilet Jefe o Pepito como es conocido, un nombre bastante gracioso vamos a empezar entonces haciendo la parte superior, hacemos una línea curva del Astro Toilet Boss en versión FunkoPod vamos a hacer entonces el casco listo, y vamos a trazar unas líneas, aquí en esta parte ahora vamos a hacerle estos detalles que tiene en el casco, que sobresalen a este personaje que ya lo había dibujado, ya lo dibujé en mi canal principal, en Dibu Pablo si no lo han visto, los invito a que vayan y miren este video, luego de ver este video y de dibujarlo en versión Funko y que si no están suscritos, lógicamente que se suscriban estos detalles que no se que es, son como si hubieran una especie de antena tiene un total de tres, vamos a hacer el tercero el Astro Toilet Boss que aparece en el Toilet 72 la segunda parte, si no estoy mal que se enfrenta a, defiende a el Astro Toilet el de los cuatro brazos ya que el Toilet Boss está a punto de eliminarlo listo, ya tenemos el casco vamos a continuar, vamos a hacer aquí la otra parte del casco los ojos los ojos los ojos característicos de los Funko otro personaje para nuestra colección de los Esquivi Toilet en versión Funko al final de este video les dejo como siempre la colección con todos los dibujos que he hecho vamos a emparejar este lado que me quedo como más pequeño listo, vamos entonces ahora con el cuerpo vamos a hacer esa arma que tiene en el brazo derecho que os veamos que le lanza un láser al Toilet Boss y también al Titán Speakerman que también aparece espero que ustedes lo dibujen en sus casas para su colección de Esquivi Toilet listo, vamos a hacer el cuerpo de este Astro Toilet que todo tiene como un disco que da vueltas siempre en el cuerpo en esta parte y recordemos que aquí tiene un escudo el escudo y el brazo, vamos a poner aquí el brazo con el escudo y aquí en la parte inferior tiene otra arma se me olvidó hacerle aquí las líneas que tiene acá en la cara y el escudo que se divide en pequeños hexágonos como el panal de las abejas entonces con mucha paciencia vamos a hacer uno a uno esto como pueden ver ya le hice varios hexágonos no me quedaron todos iguales pero lo importante es que hicimos varios para formar el escudo a este lado tiene como otra especie de armas también entonces vamos a hacerle aquí todos los detalles recuerda que si te está gustando este dibujo digo amigo yo te invito en este momento a que lo demuestres poniendo el lápiz al lado y presionando ese botón de me gusta apóyame con ese poderoso like para que este vídeo llegue a más digo amigos y hemos llegado al momento del marcador como siempre ya saben que hacer delinear toda la parte de afuera de nuestro dibujo luego esperamos unos minutos a que la tinta se seque y borramos todos los trazos que hicimos con lápiz y empezamos a pintar y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!